Una de las ciudadelas de Santa Cruz estará de exposición desde 27 de abril al 1 de mayo. Estamos hablando de la Expo Villa, allí están con nosotros las mujeres emprendedoras, por supuesto la imagen oficial y el director de esta feria muy productiva. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido a Levántate Bolivia, comentanos un poquito sobre esta feria. Muchas gracias Carlita, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bueno, decirles que se viene la décima primera versión de Expo Villa, son 11 años que venimos encarando este gran proyecto que lo que busca es poder fortalecer las acciones comerciales de los micro, medianos empresarios, de nuestras emprendedoras, mostrar la cara bonita de la Villa 1 de mayo de la mano de esta feria exposición que es una feria multisectorial que alberga diferentes sectores. Por supuesto, también va a haber belleza en esta Expo Villa, está con nosotros la imagen oficial. Beatriz Pizarro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y hago la invitación a todo el público que nos está viendo que se dé cita del 27 al 1 de mayo. Vamos a estar esperándolo. La entrada es totalmente gratuita, van a haber varios sectores, como será el sector de Expo Educa, Automotriz, Artesanías. Por Dios, miren las bellezas que hacen las mujeres emprendedoras de mi hermosa ciudadela. Estoy muy feliz, contenta y agradecida, por supuesto. Muy bien, un orgullo tenerla con nosotros, a la directora de Emprendedores de la Expo Villa. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, agradecerle aquí su prestigioso canal por habernos invitado a dar a conocer todas las actividades que vamos a tener. Gracias aquí a don Mario, que él siempre está preocupado por todo lo que es el adelanto de nuestra querida villa. Vamos a estar todas las artesanas de la villa. Ustedes van a poder encontrar aquí diferentes artesanías, por ejemplo, la madera, lo que es moñas y vinchas, las cajitas en resina, también va a haber zapatos, cualquier variedad, la billutería, la platería, las chinelas y muchas cosas más. No solamente vamos a estar nosotros las artesanas, también hay invitadas, van a estar del plan y otras instituciones más. Así que nos invitamos a todo el pueblo cruceño de que esté presente desde el 27 hasta el 1 de mayo. Con toda nuestra presentación los invitamos una vez más. ¿Desde qué hora entonces puede ir la gente para estar presente este 27 de abril? Nos pueden visitar desde las 5 de la tarde, vamos a estar esperándolos a todos para que nos puedan visitar y vamos a tener de todas variedad. Mario, esta es una iniciativa que se hace para ayudar también económicamente a todos los emprendedores, los ciudadanos que viven en la Villa Primero de Mayo. Así es, la idea es fortalecer este tejido social, estos emprendimientos, incentivar a que las micro y medianas empresarias, artesanas puedan llegar a ser una micro y mediana empresa a nivel formal. Nosotros incentivamos a que puedan sacar su licencia de funcionamiento, su NID. Tratamos de darle también en el tangulso del año ciertas capacitaciones a través de ciertos sectores, en el caso de la señora, que tienen grupos, clubes y centros de madres del sector femenino. La verdad es que estos ya son 11 años que se vienen desarrollando, nos hemos convertido en un referente en lo que es el festejo de la Villa Primero de Mayo. Hoy por hoy cumpliendo 54 años de esta valerosa ciudadela que actualmente cuenta con 150 barrios, más de 300 mil habitantes y la verdad es que queremos demostrar que somos un polo de desarrollo para Santa Cruz y para Bolivia. La Villa Primero de Mayo no es un barrio, no es una ciudadela dormitoria, es una ciudadela que trabaja 24 horas, genera empleo, genera oportunidades de desarrollo y crecimiento para las micro y medianas empresas y prueba de ello es que dentro de lo que es la Villa, el Distrito 7, se muestran lo que es las inversiones privadas en temas gastronómicos, entidades financieras, en temas de talleres, metalurgia, trabajo en cuera, textiles, ni qué se diga, el tema de bordado. O sea, la verdad es que yo creo que en la Villa Primero de Mayo deben haber por lo menos unas 20 mil unidades productivas que tratan de fortalecer el tema de la economía dentro de lo que es Santa Cruz desde la Villa Primero de Mayo. Y esa es la meta de la Escobilla, tratar de mostrar todas estas acciones comerciales, reactivar la economía. Hemos sido muy duramente golpeados por la pandemia y por estos días de paro que hubo estos últimos meses. Entonces, eso tiene una repercusión a mediano y a largo plazo. Entonces, la Escobilla es como un aliciente para estas microempresas para que puedan ofertar su producto y que el vecino pueda llegar al productor de manera directa. Hay algo muy importante también de las oportunidades de que uno pueda acceder a un crédito de vivienda social a través de las entidades financieras, pero también a través de las empresas inmobiliarias. De todo va a haber, por favor, yo le voy a pedir a Gonzalito que me acompañe porque voy a darle el privilegio de que nos pueda hacer una pasarela aquí, la imagen oficial de la Escobilla. Adelante, por favor, Beatriz Pizarro está con nosotros. Ella también estará presente en la Escobilla para lucirse, lucir la belleza que tienen todas las mujeres villanas y, por supuesto, mujeres emprendedoras que van a estar presentes en esta feria Expo Villa del 27 de abril al 1 de mayo. Nosotros continuamos con más de Levántate Bolivia a esta hora de la mañana.